Hola amigos, mi nombre es Jennifer Chávez Bautista, estudio el primer semestre en la licenciatura de diseño gráfico con acentuación al diseño publicitario en la Universidad de Navajoa y hoy les invito a que presten atención a la siguiente presentación. El día de hoy les hablaré sobre Gian Battista Bodoni, un impresor y tipógrafo italiano al cual se le conoció como rey de tipógrafos y tipógrafo de reyes y les contaré la historia de por qué se le conocía de esa manera y el trabajo que realizó como tipógrafo. Bodoni nació en Saluso, Italia en 1740. Él desde muy pequeño estuvo familiarizado con lo que fue la imprenta, ya que su padre le enseñó esas habilidades, pues él también era un impresor y no solo aprendió eso, sino también los idiomas de árabe y hebreo. Cuando Bodoni tenía la mayoría de edad, comenzó a trabajar como tipógrafo en la imprenta de la congregación para la defensa de la fe, que se encontraba en Roma. Un día el director de dicha congregación se suicidó en 1766, por lo que Bodoni decide abandonarla e irse a Inglaterra. Bodoni era un admirador de los tipos más modelados de John Baskerville, y él y Firmin Didot desarrollaron un estilo de tipografía llamado moderno, en el que las letras se cortan de tal manera que produzcan un fuerte contraste entre las partes gruesas y delgadas de su cuerpo. Decidieron marcharse a Inglaterra hacia una escalera natal Saluso, con la intención de despedirse de su familia. Tras una larga enfermedad, ocurrió un acontecimiento importante para Bodoni, porque el duque Fernando de Parma lo nombra director de la imprenta real. Bodoni demostró su talento, ya que era un tipógrafo innovador. En un principio imprimía libros pequeños y delicados al estilo de Fournier el joven, pero al poco tiempo cambió radicalmente su estilo, inclinándose por volúmenes de gran formato, en tinta muy negra con abundantes espacios en blanco o escasa o nula ornamentación. Hacia el año 1770, Bodoni creó un taller de fundición de tipos, en el cual edita su primera obra tipográfica, Frigy Mayúsculé, y dos décadas más tarde creó su propia imprenta. Sus ediciones fueron muy exitosas por su alta calidad y elegancia en la utilización de ilustraciones. En 1788 publica su primer muestrario, que constaba de 178 tipografías romanas, cursivas y griegas, precursor del primer volumen de su manual tipográfico. Este manual contiene 600 láminas, 100 alfabetos romanos, 50 itálicos, 28 griegos y mil ornamentos y viñetas diseñadas por él. Bodoni incluyó en el manual cuatro principios que constituyen la belleza de una tipografía, uniformidad o regularidad de los diseños, elegancia y nitidez, buen gusto y por último el encanto, es decir, la impresión. Debe hacerse con paciencia y cuidado, como un acto de amor. Jean-Baptiste Bodoni tenía como principal objetivo la armonía de sus composiciones. Estas tenían que contribuir a elevar la belleza del conjunto de la edición. De hecho, la tipografía Bodoni, una de las tipografías más conocidas de Jean-Baptiste, abandena la idea de estilo y elegancia, con un delicado equilibrio entre sensibilidad y la racionalidad. Ante la magnitud y calidad de su obra, el mismo Napoleon mostró su admiración por Bodoni, concediéndole una pensión vitalicia. Benjamin Franklin escribió desde Estados Unidos, diciéndole que su manual tipográfico era para él uno de los más hermosos que el arte había producido hasta entonces. En 1790 abre su propia imprenta, gracias al español Nicolás de Azara, ministro de Carlos III en Roma. El mismo Carlos III, el duque de Parma, Napoleón o el Papa Pia VII, le colmaron de honores y dinero. De su imprenta salieron asuntuosas ediciones bodianas que asombraron al mundo entero. Bodoni, creada en 1790, fue una tipografía clave al final del siglo XVIII, dentro de la estética moderna. Los contrastes muy acusados en sus proporciones, la anchura uniforme en sus caracteres y sus remates rectos y delgados, dotan a la tipografía de un aspecto muy claro y expresivo. En la coronación de Napoleón el Papa Pia VII, quedó impresionado por el padre nuestro de Jean-Joseph Marcel, que tenía la oración del señor en 150 idiomas. Al visitar a Bodoni en Roma, lo desafió a superar el logro del francés. Bodoni aceptó el reto y en 1806 pudo presentar al Papa al Padre Nuestro en 155 idiomas. Bodoni no solía introducir ilustraciones en sus obras. Recurría más a la ornamentación que él mismo creaba, apreciándose en esto a su gusto por la geometría y la sencillez. Sin embargo, cuando complementaba sus obras con ilustraciones, aparte de utilizar sus habilidades, recurría solamente a los grabados de Francesco Rosespina. Bodoni logró un nivel de refinamiento técnico sin precedentes, lo que le permitió reproducir fielmente las formas de las letras con líneas muy finas, en marcado contraste con líneas más gruesas, que constituyen los talles principales de los personajes. Se hizo conocido por sus diseños de tipo de letras pseudo-clásicos y ediciones muy estilizadas. Su impresión reflejaba una estética de estilo sencillo y sin adornos, combinada con la pureza de los materiales. Este estilo atrajo a muchos admiradores e imitadores, superando la popularidad de tipógrafos franceses como Philippe Grouchendan y Pierre-Simon Fournier. Bodoni también ha tenido detractores, incluido William Morris, quien sintió que su perfección casi mecánica parecía fría e inhumana. El Museo Bodoni se encuentra en Parma. Ahí se encuentran algunas publicaciones rarísimas, realizadas en seda y pergamino, más de 80.000 instrumentos procedentes de su imprenta, más de 12.000 caracteres y muchísimos documentos y ensayos tipográficos de las fundaciones más importantes de Italia y del extranjero. Bauder Bodoni es el nombre dado a una familia tipográfica de estilo serifa. Sus formas son más cercanas a las originales y tienen una apariencia limpia, elegante y delicada, que no tienen las otras versiones, entre las versiones existentes hasta hoy de la de Bodoni que han surgido a lo largo del tiempo y entre las que han estado consideradas como las más exitosas en la American Type Founders. Bodoni murió en Parma en 1813. Marguerita D'Alphi Ligio Bodoni retomó lo que dejó su marido, completó los clásicos franceses y cinco años después de la muerte de Bodoni, publicó el manual tipográfico en una bella edición. Y así concluye la historia del gran Jean-Baptiste Bodoni, quien realmente cambió el mundo en el área tipográfica. Y así concluye la historia del gran Jean-Baptiste Bodoni,